Y los artículos 9, 10, 10 y 12, decreto 3680 de los tribunos. Decreto 3680 de los tribunos. No fue leer secretario como va a quedar en el áfrica. No me quedó bien claro del artículo. De la comisión regional territorial del municipio de Porapa, Abuela, como un organismo de carácter técnico asesor que tiene como función. Tiene como función asesorar al gobierno municipal en materia de ordenamiento territorial municipal, el cual funcionará como road sport. No, la cual se conforma, integra. Por ahí funcionará. Por ahí funcionará como lo expone la ley. La ley 1454 del 2011 y los artículos 9, 10, 11, 12 del decreto 3680 de los tribunos. La ley 1454 del 2011 y los artículos 9, 11, 12 del decreto 3680 de los tribunos. Un organismo de carácter técnico asesor que tiene como función asesorar al gobierno municipal en materia de ordenamiento territorial municipal, el cual conforma, integra, integrará, operará y funcionará como lo expone la ley 1454. Cuando se establece el presente acuerdo de conformidad con el artículo 8, Cuando se establece el presente acuerdo, ¿Por qué no me evita...? ¿Por qué no llegue? Alguien que vuelve y se lo dice. ¿Más despacio? Despacio, ya por favor. ¿Pero si para qué? Crear la comisión regional, pero usted ya lo viene ahí, pues, casi... Este lo tiene con borrón y borrón y después también... Sí, pues, yo le digo que usted irá... No, es que... Es que aquí viene borrón y después cree que la borrón y después... Vamos a ver, crear la comisión... Crear la comisión regional de ordenamiento territorial del municipio de Ocurapa, Huila. Ocurapa, Huila. Bien. Como un organismo de carácter técnico asesor, Que tiene como función asesorar al gobierno municipal en materia de ordenamiento territorial municipal. La cual se conforma, integra, operará y funcionará Conforme se establece en el presente acuerdo... ¿Ya se escuchará? Qué bien. ¿Por qué? No pone que quede, no? Ajá. Que tiene la deuda así la mejora con la deuda. ¿Ya? ¿Lo he hecho? No, pero con el ejemplo de acá, sí, No, ya tiene como función asesorada. Gracias. La cual se conforma, integra, operará y funcionará conforme se establece en el presente acuerdo. Operará y funcionará conforme se establece en el presente acuerdo. De conformidad con el artículo 8 de la ley 1454. De conformidad con el artículo 8. De conformidad con el artículo 8 de la ley 1454. De 2011. Los artículos 9 y 10 son 2. Los artículos 9 y 10 son 2. El capítulo 1, creación, conformación y función. En creación, crear la Comisión Regional Territorial del Municipio de Pura Pabula. Como un órgano de carácter técnico asesor que tiene como función asesorar al Gobierno Municipal. En materia de ordenamiento territorial, la cual se conforma, integra, operará y funcionará como lo establece en el presente acuerdo. De conformidad con el artículo 8 de la ley 1454 de 2011. Y los artículos 9, 10, 11 y 12 del decreto 3680 de 2011. Señores concejales, ponemos a consideración y se asume a la votación el cambio que se le hace la modificación. Señores concejales, ponemos a consideración y se le hace la modificación. En el artículo segundo Donde nos habla de conformación Propongo colocar un Punto siete O un número siete Que diga Dos expertos académicos Especializados en el tema Designados por el sector académico Del municipio No, no, lo que pasa es que se le agrega Se le agrega a operar más Un punto más En el artículo segundo De agregar el numeral siete Que diga Dos expertos académicos Especializados en el tema Designados por el sector académico Del municipio ¿Qué hay ahí? ¿Ah, listo? Listo Una consideración En el artículo tribunal No voy a buscar Y la última Las arenas Todas son Moza Sonur Todos son Los Arts Todas son Las hologram formas en el tema designados por el sector académico de la música designados por el sector académico designados por el sector académico y 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 el decreto 3680 nos dice que eso es lo que vamos a colocar que quede en el proyecto lo hice los miembros de que trata el numeral 7 del presente artículo serán designados por las universidades que hagan presencia en el municipio cuando en el municipio distrito no existan universidades los expertos académicos serán designados o sea eso es lo que hay que colocar eso es lo que tienen que copiar eso es lo que tienen que copiar por eso estamos vamos a colocar lo que dice la ley está gritando lo que dice la ley pero lo que toca es más lo que dice la ley ese de ese de ese de ese de ese de ese de el parágrafo 2 los miembros de que trata el numeral 7 del presente artículo y serán designados Por las universidades que hagan presencia en el cohesivo. Por las universidades que hagan presencia en el cohesivo. Por las universidades que hagan presencia en el cohesivo. Cuando en el municipio no existan universidades. Los expertos académicos serán designados por el sector académico del departamento.